El abogado de la CPDH, Francisco Flores, indicó que este 19 de marzo se efectuará en el juzgado quinto penal de juicio de Managua, el juicio oral y público de los presos políticos Caterin Scarlett Martínez y Néstor Montealto Núñez. Estos procesos son anómanos y se originan de hechos que no tienen ningún asidero legal, ya que las pruebas fabricadas que usa la policía son las que se usan en los procesos. ¿Por qué? Porque estas personas en ningún momento han traficado droga ni han participado en actividades de crimen organizado. Y todas las pruebas que está proponiendo la fiscalía por medio de los actos de investigación que hizo la policía son viciadas, arbitrarias y son pruebas fabricadas. Lo cual lo vamos a demostrar en el juicio oral y público que se va a llevar a efecto el día jueves, el 19 de marzo del año en curso. Los jóvenes acto convocados son acusados de crimen organizado y tráfico de droga. Según el abogado Flores, el caso presenta una serie de irregularidades. Digo que esto es anómalo porque el único delito que han cometido ellos, y así lo considera el gobierno, es haber participado cívicamente en las protestas contra las arbitrariedades que está cometiendo el Poder Ejecutivo. ¿Quiénes son los jóvenes? Los jóvenes procesados son Caterin, Carles Martínez y el joven Néstor Eduardo Montealto Núñez. Estos jóvenes, como pueden ver ustedes en las imágenes, son jóvenes estudiantes, trabajadores. Ella estudiaba y a la vez trabajaba desempeñándose como asistente del hogar. Cuidaba niños y nosotros en las pruebas que hemos propuesto ante el Ministerio Público y ante el Poder Judicial demostramos que son personas que no tienen antecedentes, que son personas trabajadoras. Noticia 12, Armando Amaya.